Madre mía, que semana tan intensa, que semana de mucha actualidad política. Desde luego los políticos no están haciendo esto de irse de vacaciones y relajarse. Con lo bien que se está en la piscina, con lo bien que se está en la playa, no tienen vacaciones. Y nosotros los ciudadanos, desde luego, tampoco. Así que vamos a hacer un resumen político de cómo ha arrancado esta bendita semana. La primera de las informaciones tiene que ver con que Pedro Sánchez tiene un plan. Un plan para la regeneración democrática. Y el plan es los medios de comunicación. Esto ha provocado que los periodistas, en algunos casos, se cabren. Sobre todo si se dan por aludidos en ese plan de regeneración democrática de Pedro Sánchez. Lo que quiere es, básicamente, regular la financiación de los medios de comunicación. No porque todos los medios sean corruptos, sino porque hay muchos medios, todos sabemos quiénes son, que casi tienen más dinero inyectado por parte de gobiernos autonómicos o del propio gobierno nacional o de ayuntamientos, que electores y seguidores tienen ese medio. Así que, lo que Pedro Sánchez quiere es regular eso. ¿Esto va a afectar a los periodistas? Bueno, al que hace periodismo no debería afectarle. En todo caso, debería afectarle al que utiliza el periodismo como un trampolín para otras cosas. Igual sí deberían empezar a tener miedo. Pero, claro, decir que aquí se acaba la democracia, como alguno ha insinuado en las últimas horas después de conocerse esto, pues es desde luego un riesgo y, además, una mentira. Se acaba la democracia. Bueno, la democracia se lleva acabando seis años. Los seis años que lleva Pedro Sánchez al frente de la presidencia del gobierno. Bueno, así que, de momento, seguimos resistiendo, seguimos sobreviviendo. No acabamos. No temíamos de cargarnos esa democracia. Por cierto, también quiere obligar a los medios de comunicación a que sean transparentes en qué audiencia tienen, cuánta gente les sigue, y, sobre todo, en qué propiedad tienen, de qué manos son los grupos de comunicación. Cuando un medio de comunicación comunica y elige las noticias o elige qué le cuenta a su público, ese criterio no es, o sea, no es desde luego por algo, no es al azar, no es a voleo. Todo tiene una intención y todo tiene un interés y todo tiene una elección. Y esa elección viene por algo, viene por unos criterios que, evidentemente, somos, que son subjetivos, porque no somos objetos, somos sujetos. Tiene sentido que sean subjetivos, porque vemos la vida, la política y la actualidad de una manera, con sentimientos, con emociones y con razones. Pero es nuestra manera de verlo. Bueno, Sánchez ha estado hoy tibio. No ha terminado de concretar mucho el cómo, el qué, el cuándo, el por qué. Bueno, ¿por qué sí? Pues quizás el único que ha concretado esto viene de cuando se tomó aquellos cinco días de reflexión que mandó las cartas por los ataques a Begoña Gómez. Viene todo de eso. Es herencia de lo que ocurriera allí, que fue cuando anunció que iba a presentar un plan de regeneración democrática. Digamos que Sánchez ha estado comedido, más metiéndose con el PP que incluso con los medios de desinformación. El PP ha estado a lo suyo, como siempre, que es Conotegui. Y la única persona que ha dado nombres o que se ha metido en el debate ha sido Yone Belarra. Mira, Belarra fea a Sánchez que le siga dando entrevistas a un periodista corrupto como Ferreras. No desvele los accionistas de A3 Media o Mediaset. O no diga que Ana Rosa tiene 44 pisos turísticos y por eso expande el bulo de las ocupaciones. O sea, ahí Podemos ha ido a machaque. Con la misma política, que te puede gustar o no, y puede tener más razón o no. Pero con la misma política que lleva haciendo años. Y con los mismos postulados que lleva diciendo años. Es verdad que Podemos ha puesto nombres, ahora tendrán que responder los mencionados. Pero ha sido el que más allá ha ido. Ahora el problema que tiene Sánchez es que con su plan corre riesgo de que a algunos les parezca demasiado tibio. Y a otros, desde luego, les parezca que se va a cargar la democracia. Y que se queda un medio camino entre lo adecuado, lo bueno o lo malo, que al final no guste a nadie. Eso le puede pasar. En principio están acordados con Sumar, que es con quien forma gobiernos de coalición. Sumar es un apéndice del PSOE, así que tampoco se espera que haya grandes problemas en el Consejo de Ministros. Este es el primer tema. Se llama el plan de Pedro Sánchez para la regeneración democrática. Pero hay más, hay más actualidad. Y tiene que ver con que ha empezado la actividad en el Parlamento Europeo. Ya se ha constituido el Parlamento Europeo. Sin novedad, Roberta Metzola presenta el Parlamento Europeo por dos años y medio. Los siguientes dos años y medio, teóricamente, va a ser un socialista el que lo gobierne por el tema de los acuerdos. Recordemos que los principales cargos europeos se los han repartido Partido Popular Europeo, Socialdemócratas y Liberales. Bueno, y una de las primeras cosas que deben hacer los diputados y eurodiputados, los eurodiputados mejor dicho, perdón, es presentar lo que tienen, la declaración de bienes. Y, bueno, había mucha curiosidad por ver la declaración de bienes de Alvise Pérez, de Luis Pérez, mejor conocido como Alvise. Y digamos que nos vamos a quedar con las ganas, porque Alvise Pérez ha presentado una declaración de bienes, sí, pero vacía. No consta nada, solo que es analista y consultor político por cuenta propia, por lo que no dice cuántos ingresos tiene y cuánto gana periódicamente, si al mes o menos al mes. Alvise Pérez no ha dicho que, no nos ha contado que tiene, en línea con los otros dos diputados de Se Acabó la Fiesta, recordemos que son tres. Alvise Pérez ya ha confirmado, por cierto, lo que todos sabíamos desde hacía tiempo, que es que a él Europa no le gusta tanto y vivir en Bruselas no es uno de sus sueños vitales, sino que desea que esto sea un trampolín, que esto sea un salto, que esto sea una consolidación en el plano político, que sepan que está ahí, para tarde o temprano, cuando sean las elecciones generales, presentarse a ellas, intentar echar a Pedro Sánchez, o por lo menos tener fuerza como para apoyar al partido, insistiendo el PP, que quiera echar a Pedro Sánchez. Así que Alvise Pérez, pues oculta en el Parlamento Europeo cuáles han sido sus ingresos en los últimos tres años y mantiene la opacidad, denuncia Rubén Sánchez de Facua, sobre las donaciones que recibe, el dinero que les da y a cuánto asciende ya su fortuna personal. No sabemos nada de Alvise, Alvise que venía con la promesa de la regeneración y la transparencia y nos presenta una declaración que es opaca. Seguimos, hay más temas. Bueno, la semana pasada ya contamos que Vox y PP han roto. Han roto a medias realmente, porque han roto solo en fin los cinco gobiernos autonómicos que gobernaban en coalición. Pero las presidencias de los parlamentos autonómicos las siguen ostentando Vox, las mismas que tenía hasta ahora, y en los ayuntamientos siguen gobernando en coalición. Así que es una ruptura, es una ruptura de aquella manera. Es una ruptura que no es demasiado ruptura. Y esto está provocando cascadas de dimisiones entre quienes no apoyan la decisión de Abascal y sobre todo entre quienes consideran que su puesto era más importante que el partido. Y están un poco cabreados porque le han quitado el cargo. Este es el caso de Elisa Núñez, que hasta ayer mismo era la consellera de Justicia Interior a propuesta de Vox y que se tuvo que afiliar una vez fue propuesta para el partido, que ahora dice que se va. Dice que está decepcionada, que no había hablado hasta ahora por algo de lealtad, pero que no le ha gustado nada lo que ha hecho Santiago Abascal y considera que hay una deriva aún más ultraderechista, aún más radical en Vox, una vez Vox ha abandonado al grupo de Georgia Meloni en el Parlamento Europeo para irse al de Píctor Orbán. Así que está habiendo otra vez ruptura y otra vez salidas, otra vez cisma en Vox por la decisión de Abascal, que es cierto que en algunos casos se enteraron casi por la prensa que se iban a ir de los gobiernos autonómicos, lo cual es bastante heavy. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, Pox tiene que competir en electorado con... Se acabó la fiesta, y esto es lo que está intentando. Volver a tener la imagen de partido antisistema que no está dentro del gobierno y que viene para destrozarlo todo. Ellos entienden que destrozarlo todo es para algo bueno. Bueno. Así que empieza ya. Ya estamos en pre-campaña para las próximas generales. Si es que alguna vez hemos dejado de estarlo, que yo creo que no. Pero ya estamos en pre-campaña oficialmente para las generales de... Vete tú a saber cuándo. Supuestamente, 2027. En fin, nos vemos. Chao. Hasta luego, gente. Suscríbete y activa las notificaciones. Dale a las comenta. Adiós. Hasta luego. Vamos a verlo. ¡Gracias!